Toqué con todos, me está filmando además, es como un minion nuestro, un minion latino, con ese pelo, los niños son pelados igual, así que es justamente lo contrario, con el mejor Lope del mundo, Andrea Álvarez, vamos, y pegue, y pegue, y pegue Andrea, pegue, ¿cómo estás Andrea? Muy bien, re bien, re bien. Contentísima, de la vida. Sí, estoy contenta, ayer vine de Londres, de tocar con Natalia Oreiro. ¿Qué tal? ¿Dónde se tocaron? Un evento, un evento muy bizarro, un evento privado. Vamos a ver todo, ah, ¿un magnate las contrató? El más magnate. ¿De allá? Sí. ¿Persona un ruso? ¿Un magnate ruso? Es una cosa, sí. Porque en Rusia ella es ley. Sí, es como que vienen Messi, Natalia Oreiro, una cosa así. Pero para Roman Abramovich, Boris Berezovsky, alguno de las más... Leonard, Leonard, no sé cuánto, Len, mi amigo Len. Y más o menos, o sea, era una fiesta, la pasamos bien y también la pasábamos mal, ¿viste cómo es? Es como que... ¿Por qué mal? Downtown Abby era, nosotros estábamos en el sótano. En el sótano. Ella es lo más y ella... ¿Nati? Sí, Nati es lo más y entonces fue una reina. Claro, se cortaron bárbaros, se cortó muy bien. Sí, no, ella es tremenda. ¿Pero eso fue para cuánta gente? ¿Había 500 personas? No, había 300, sí, había 300, todas vestidas como del 1800. Qué espectáculo, me gusta. Pero, y una producción de millones y millones de libras. Claro, el número de Natalia fueron 40 minutos, una fiesta en la que hubo 100 cosas más. 10 minutos, 8 minutos. ¿Me jodés? No, no te jodo. ¿Cuánta gente fue para esos 8 minutos? No, nosotros éramos 10 y aparte estaba Mora Godoy con todo su cuerpo, que bailaba más o menos en el mismo momento. ¿Cuántos números había? Bueno, cerraba Bruno Mars. Baratito el cumple. Aparte voy que estoy ahí, me afalo un cenicero y con esto. No, no me dejaban entrar. O sea, nosotros éramos los únicos sargentos que estábamos tirando al piso, todo mal, ¿viste? Que Bruno no estaba ahí. No, Bruno estaba en la carpa VIP. ¿Dónde fue? En Londres, fue en un castillo, en el castillo de este señor. Ah, un millo fest. Sí. No sé qué tan cholula son, pero ¿conociste celebridades? Había, no sé, no es que, puedo ser cholula de Bruno Mars, que no lo vi. Estaba también una chica que se llama Sass. Sass. Bueno. Miguel Mateo, sí. Sí, para mí también. Yo lo estaba buscando a Miguel Mateo y no lo encontré. Después había otra muy famosa que no sé quién era y un actor muy famoso que no sé cómo, no nunca lo vi, pero había, estaba la Filarmónica de Londres primero que tocó con Natalia. Me enojo si no está Mr. Bean invitado. Por ahí estaba y no lo vi porque no me dejaban entrar. ¿Tocó con la Filarmónica? En un momento sí, cantó un tema lento y tocó la Filarmónica. ¿Había ser muchita mía, contiguita y esas cosas? No, había, nosotros estábamos en el obreraje, pero yo a veces pasaba al, ¿cómo se llama?, al camarín triple A, porque yo como yo me considero doble A, a veces me faltaba una A. Tu pelo, podemos hacernos los que no vamos a hablar del pelo, pero creo que es el tema central para mencionarlo, porque es la peluca más sensacional del rock nacional y universal, te lo van a comentar en todos lados. Y sí, ahí un poco lo notaban, ¿eh? Está perfecto como si tiene un sello auténtico en el look, aparte con la estatura. Sí. ¿Cuánto mide Andrea? Andrea Álvarez mide un metro y medio. Me gusta la tercera. ¿Estás tocando ahora con Roby Draco Rosa? Ahora nos vamos Lonnie y yo, con Draco, Lonnie, bajo y yo batería, de Nueva York. Ok, ¿habla español? Es mi husband, too. Ah, es tu husband. Sí, por eso, seamos discretos, te la tengo que caretear hasta el último momento. No tengo que hablar de las cosas que pasaban en Londres, quedo en Londres. No, 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 no. Un chavesco. Alir el chavesco. Ah, no, no, John Bino no entiende. Bueno, con Roby nos vamos, Lonnie y yo, a tocar en Rock al Parque, en el aniversario número 20 de Vagabundo, de un disco de él. De Roby Draco, que es un crack. Y es el que cierra Rock al Parque. ¿Y este jueves tocás en Club B? Que queda en Corrientes al 1008. Es un club chiquito. Cam Beskin es la chica que es una cantante buenísima y que me abre el show. Y bueno, vamos a presentar y lo dejamos venir, que es el disco que nominaron a los Grammy Latinos. Veo un bajo, veo una guitarra acústica y veo un celular en tu mano. Sí, porque yo soy una chica así. Cuando hago acústico, yo no hago las cosas a la mitad. ¿Tambor? ¿El tambor? ¿Algo? ¿Que digamos? No, después lo subo. La situación es que yo odio el cajón peruano. ¿Viste los que hacen acústico con cajón peruano y todo eso? O sea, si vamos a hacer acústico, no toco nada. Canto. Ah, vas a cantar. Canto. Pero no es que golpea la mesa, el cajón, la silla. No, creo que no. ¿Y qué te gusta de percusión? ¿Qué es lo que más te gusta dentro del universo que es la percusión, que son miles de cosas? Mirá, en realidad lo que más me gusta es la batería. Después me gustan los timbales. Todo depende de la música que vaya a tocar. Me gusta lo que más útil sea. No me gusta ser actriz de reparto. Yo quiero hacer mucho ruido. Sí. Por eso me gusta tocar la batería, porque es como que si no estoy... No sé quién te faltó, pero... No sé. Algunos lo vamos a encontrar. Sí. Son más los que sí. Bueno, acá están con un bajo y una guitarra. Lonnie. ¿Estás listo? Lonnie, ¿tenés bajo? A ver. No, me dice que no se escucha. ¿Vos te das cuenta? Yo lo escucho, ¿eh? Yo lo escucho. Ahí está, apareció. Perdón, más boludo. ¿Me presentás a tu husband, pero no me presentás a la guitarra? Ah, Tomás Brugués. Es un ídolo. Bienvenido, Tomás. Tomás Brugués. Y André Álvarez. Y André Álvarez. ¿Qué soy yo? Y presenta su disco, exactamente. Los escuchamos en vivo, aquí en el espacio. Vamos a tocar un tema que se llama Vamos Viendo. Sí, sí, sí. Dale. Nunca dejamos de filmar, pero ahí está. Juan te va a filmar. Bueno, ¿vamos con Vamos Viendo? Ya. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Anuncia el circo que va a venir. Las luces se prenden, todos van a ir. Se siente la gloria y ha venido al fin. Los perros atados van a morrer, el mundo dorado va a desaparecer Encuentro soñado invitándome Y uno, dos, tres, marchemos así, es para allá, es para ahí Olvídate, vamos bien, vamos bien Si yo ya sé, no lo quieres oír, la soledad te hace sufrir Es el mundo lo que es, vamos bien, vamos bien, vamos bien Ganamos, perdemos, basta, ya lo sé Me abraza la sombra imitándome, quemando cabeza seduciéndome Tengamos un hijo fruto del dolor, soplemos, limplemos y metémoslo Y vamos en cuento, bienvenidos, vamos bien Y uno, dos, tres, marchemos así, es para allá, es para ahí Olvídate, vamos bien, vamos bien Y uno, dos, tres, marchemos así, es para allá, es para ahí Olvídate, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Y uno, dos, tres, marchemos Andrea Álvarez, tocando en vivo aquí en Metro, divino, gracias, hermoso Como te deja, te deja todo, espectacular Bueno, con el marido conformando a un dúo ¿Hace cuánto que me lo enganchó? ¿En alguna? Y hace, bueno, no, te cuento la anécdota Yo viví en Nueva York en el 85 Ah, hace poco Cuando tenía 23 años, ahora tengo 55 Y ahí nos conocimos Era hermoso, eso iba siendo Y bueno, fuimos medio novios, entre otros novios que estuve Pero... Era una etapa un poco más... Era una etapa we were young We were young We were young Kind of boyfriend, girlfriend Y después, bueno, siempre fuimos amigos Hasta que... Se reencontraron Hace siete, casi siete años Bueno, viste, las redes, bla, bla, bla Che, y bueno, venite Vende las cosas y venite y probó nunca Ah, así, derecho Y empezamos así ¿Y quién vendió las cosas y se vino y probó? ¿Vendió todo? Y vino y... ¿A dónde vino? ¿A dónde vino? A mi casa ¿A Buenos Aires? Sí Al Magro ¿Por qué no castellano? Siempre hablamos inglés No tengo amigos No tengo amigos No tiene amigos imposibles En otras ciudades es difícil hacer amigos Acá me parece que no tanto Lo que pasa es que todos practican inglés Entonces estamos rodeados Tommy habla inglés Todos hablamos inglés Mi hijo se empezó a sacar 10 en inglés Todo hasta los perros Sit Para hacerle fácil Claro, y sí Entonces hasta los verduleros Todo en inglés Y para eso, sí, Tommy Hay una anécdota que me contó Tommy De su primera palabra Ah, sí, sí, sí Quiero que la cuente Porque tiene que ver con esto de hoy ¿En inglés? Es una palabra en la vida ¿Puedo hablar con esto? No, es que en realidad yo a Zucker lo conozco ¿No hace mucho? Básicamente desde que nací Hablaste inglés con Zucker, Tommy Es de los mejores ingleses que hay Es pésimo Hijo de puta No, antes de decir mamá y papá Dije culo Porque el tipo se ponía delante de la cuna Y decía culo, culo, culo Culo, culo, culo Y todavía guardo un peluche Que me regaló de un mono Mirá que tierno Yo comparto con Zucker Somos jurados en Rock del País En PN Con el bebé Y es un personaje Mamá Mi mamá no me deja Es tremendo porque pone cara de piedra Y después le da con todo Nos reímos mucho Bueno, me imagino Y para cerrar un tema en inglés Van a cantar un pequeño culo Yo elegí este Porque también me lo mostró Lonnie Cuando ni bien salió este disco En un momento así medio romántico Me acuerdo que me dijo Escuchemos esto Y a él le encantaba Y bueno, me quedó Siempre en el recuerdo Esa sensación de Un tema de Tracy Chapman Sí ¿Qué tema? Baby Can I Hobby Uh, hermoso Los escuchamos Andrea Álvarez y Lonnie Un, dos, tres, pa I'm sorry It's all that you can say It's all that you can say It's all that you can say Hey, baby Baby, maybe can I employ you tonight Maybe if I told you The right words In the right time You'll be my fear You'll be my fear I love you I love you So that you can say Baby, baby, maybe can I afford you to You'll be my fear Baby, if I told you the right words Oh, the right time You'll be mine Baby, can I hold you tonight Baby, if I told you the right words Oh, the right time You'll be mine You'll be mine You'll be mine ¡Bravo! 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 Hermoso tema de Tracy Chapman Nos fuimos a Amnesty 85 ¡Sí! Primero disco, Fast Car No sé De esa época Muchos hits Su mejor disco Claramente Después de eso no necesitabas hacer más nada Claramente Claramente fue el mejor disco Y sigue Bueno, André Álvarez es quien nos vino a visitar Parte de innumerables bandas Te toca con Nati Oreiro para un millonario ruso Te toca con Robi Draco Rosa Te toca con los Oda Estéreo Con cualquiera Te puede tocar Y se presenta el 22 de junio en el Club B Después de más de un año de no presentarse en vivo Y antes de ir a Colombia por un lado Con el festival Bueno, con Lonnie Y con Tomás No, Tomás todavía no Vamos después Más adelante Por ahí lo... Viste Te dice el culo La audición es tú La audición es tú Tiene jueves De a poco Este jueves a las 9 y media de la noche Este jueves a las 9 y media de la noche Anticipadas 100 mangos en Baders Tower Engurruchada 4, 7, 8 Regalada, regalada Un regalo Un regalo 100 mangos Bueno, gracias Andrea Muchas gracias No, gracias a ustedes Gracias Gracias